Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Pokémon GO y el día de hoy vamos a platicar de la mejor estrategia para usar el incienso diario. Prácticamente tú puedes usar el incienso desde tu inventario o en este ícono en la parte superior derecha de tu pantalla. Una vez que lo actives, dispondrás de 15 minutos para sacarle provecho, aunque la mayoría de las personas lo que realmente está buscando son las aves de Galar. Yo ya lo activé y te voy a platicar el truco más importante para que tengas la mayor probabilidad de que te salga una legendaria. Este radar va a detectar si te moviste de lugar o no. Si ya no te encuentras en el mismo punto, un Pokémon aparecerá. Esto quiere decir que idealmente podrían aparecerte 30 Pokémones en esos 15 minutos. Ahí salió uno y lo que voy a hacer es moverme de esta posición para esperar otra vez el siguiente VIP del radar. Ahí podemos ver que al moverme ha salido el siguiente Pokémon. Una recomendación que te hago es que no los atrapes a todos, ya que así puedes disponer del 100% del timer para tratar de encontrar un ave de Galar si es lo que estás buscando.